No trates a Dios como un hidrante que sabemos que está ahí para cualquier momento de emergencia cuando la casa se esté incendiando pues vamos y al hidrante y para salvar la casa es verdad que Dios va a estar ahí en el momento que lo necesites cuando estés sufriendo cuando tu casa se esté ardiendo y haciendo pedazos ahí va a estar Dios pero Dios está también cuando estás construyendo la casa, cuando la casa está bien cuando la casa empieza a tener problemas Dios está ahí en todo momento no solo lo busques cuando ya se te está quemando la barca, la casa sino que búscalo siempre que sea como la fuente de agua de toda tu casa, de toda tu vida de todas tus decisiones, tus pensamientos, tus deseos que Dios sea parte integral de tu vida esa relación profunda como cuando tenemos agua en nuestra casa que es indispensable no solamente cuando ya se está quemando con Cristo siempre adelante